Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Puestame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el curso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Quema las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus conos de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvide su apellido Tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el curso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Quema las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Deja que enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus conos de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvide su apellido Sabes no vas abedrarte a besos despacito Las paredes de tu Они Bye infpace Las paredes de tu culpa Las paredes de tu culpa Las paredes de tu culpa Las paredes de tu forum Las paredes de tu culpa Deja que te ayudaste a lo conservación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!